Si está buscando su próxima aventura familiar, esta joya escondida en la Bahía de Tampa pudiese ser una buena opción. Brianda Villegas nos lleva al Parque de Manantiales Wall Springs en el Condado Pinelas. Con un camino que le da una vista hermosa del agua. Es precioso, hace un tiempo genial, la gente es amable y es tranquilo. Y de las criaturas que hay dentro y alrededor, como tortugas, pájaros y serpientes. El Parque Wall Springs es un lugar ideal para incluir en su lista de lugares para visitar este verano. En el pasado, la gente podía meterse en el agua hasta alrededor de los años 60 y era conocido como los manantiales de la salud. Aparentemente, ayudaba con problemas de la presión, problemas del corazón y la inflamación. Al parecer, era una zona popular en el día. Aunque ya no puede nadar en el agua, hay caminos naturales para explorar, árboles para trepar, un parque infantil e incluso un jardín de mariposas.